¿Qué esconde la frontera? Venezuela comparte alrededor de 5.200 kilómetros de superficie continental terrestre con Colombia, Brasil y la Guayana Esequiba, territorio en reclamación. No es un secreto, históricamente fuertes conflictos han caracterizado las zonas fronterizas convirtiéndolas en un escenario permanente de disputa para el juego geopolítico nacional e internacional. Son áreas de relevancia estratégica para la circulación de capital y el intercambio comercial. La actual crisis venezolana ha concentrado la atención al nodo fronterizo colombo-venezolano, que es el más notable foco de convulsión social, política y económica de la región. La crisis fronteriza con Venezuela. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. La frontera con Venezuela será cerrada. Otra crisis, la del combustible. Son muchas las especulaciones en torno a lo que suceden los principales espacios ubicados entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander. El sistema de relaciones complejas que confluyen en este espacio limítrofe lo convierten en un enmarañado escenario lleno de mitos y relatos distorsionados con dimensiones retorcidas. Pero, ¿cuáles son las caras ocultas de la realidad fronteriza? Enfoquémonos en tres aspectos principales. 1. La violencia. De acuerdo al informe de 2018 del Observatorio Venezolano de Violencia, la mayor cantidad de homicidios ocurridos en el estado Táchira tuvieron lugar en municipios fronterizos con Colombia. Este grupo de municipios incluía al menos cinco zonas. Sin embargo, destacaron los municipios García de Evia, Pedro María Ureña y Ayacucho. Cabe destacar que estos datos son proporcionados por una organización de dudosa fiabilidad, pero son los únicos que se encuentran a disposición. Asimismo, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el 2018 se intensificó el conflicto armado en el norte de Santander, aumentando en 800% el número de víctimas de minas y artefactos explosivos, así como las víctimas de desplazamientos forzados y desapariciones. La naturaleza de la violencia en la zona ha sido variable en el tiempo y responde a intereses de distinta índole. Veamos. Como expresión actual del conflicto armado colombiano, que lejos de acabarse con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, se ha agudizado con un alza importante del paramilitarismo en las regiones históricamente más azotadas por la pobreza y desigualdad, entre las que se encuentra el norte de Santander y otras zonas del oriente colombiano. Se estima que la mayoría de los enfrentamientos que se presentan en las poblaciones fronterizas son consecuencia de las operaciones militares efectuadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela. La pugna por el control estratégico del territorio entre los grupos paramilitares y la guerrilla del ELN, única organización insurgente de orientación marxista-leninista activa en el conflicto armado actual. Es importante aclarar que el paramilitarismo no es un fenómeno criminal corriente. Por el contrario, se corresponde con una violencia política dirigida y una estrategia contrainsurgente antiizquierda que enarbola consignas de extrema derecha, que lleva a cabo acciones encaminadas a generar terror en la población civil, en defensa y complicidad de las élites políticas y la oligarquía colombiana. Las personas que identificaran los guerrilleros o la Fuerza Pública o las comunidades, nosotros inmediatamente procedíamos contra ellos. Irresponsablemente lo hacíamos sin verificar esas informaciones, sino que con el solo hecho de que la Fuerza Pública no tiene esa información, nosotros procedíamos y dábamos muerte a esas personas. En segundo lugar, como consecuencia de la disputa por el territorio de las mafias y delincuencia común, que actúan en concordancia con grandes carteles continentales de narcotráfico. Finalmente, como resultado de la participación de agentes armados del Estado colombiano y venezolano en actos de corrupción y abuso de poder. 2. La pobreza. Producto de diversos paquetes de políticas neoliberales aplicadas en Colombia desde los años 90, en conjunción con la compleja realidad venezolana en la que destaca el hecho de que la crisis económica actual está íntimamente relacionada con la situación de pobreza en el territorio fronterizo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, Cúcuta es la tercera ciudad más pobre del país, con un 40% de personas en situación de vulnerabilidad, el desempleo alcanza el 17% y el trabajo informal supera el 75%. Y aunque la falta de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE, impide conocer con claridad cuál es la situación en la que se encuentran las poblaciones fronterizas del lado venezolano, sabemos que una de las consecuencias principales de la crisis ha sido el detrimento de las condiciones materiales y de reproducción de la vida de las y los trabajadores, lo que ha generado un éxodo masivo. Según cifras presentadas por Migración Colombia, hasta el 30 de junio del año 2019 habían ingresado a Colombia 3.147.660 personas provenientes de Venezuela, de las cuales aproximadamente sólo se quedaron 1.400.742.390 residen legalmente, mientras que más de 665.000 personas se encuentran de forma irregular, es decir, sin los documentos necesarios para trabajar ni acceder a los servicios básicos de salud, vivienda, educación y alimentación. De acuerdo a esta misma fuente, que no ha podido ser contrastada y verificada con otros datos debido a la inexistencia de estos, 200.000 venezolanas y venezolanos se encuentran sólo en el norte de Santander. ¿A qué se dedican estas personas? La mayoría ocupa puestos de trabajo en condiciones indignas, generalmente en el campo de la informalidad y con condiciones de vulnerabilidad agravada. El panorama de la pobreza fronteriza es un intrincado cúmulo de contradicciones sociales, económicas y políticas. 3. El desangramiento de la economía nacional venezolana. A través de mecanismos de especulación financiera y de la manipulación directa del mercado de valores, que de la mano de los decretos vigentes de liberación cambiaria, permite realizar transacciones económicas de alto nivel sin que exista mayor control, lo que resulta en el establecimiento de una cotización paralela del valor de la moneda nacional con respecto al dólar. Además, así se generan procesos de legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico, pero también de operaciones fraudulentas de comercio exterior, importaciones ficticias y sobrefacturación por parte de las empresas privadas. 4. La compra, venta y extracción ilegal de dinero en efectivo con fines comerciales ha sido otro fenómeno consolidado que desestabiliza la economía venezolana, generando una escasez recurrente del papel moneda a lo interno del territorio nacional. 5. Finalmente, por medio de la extracción de bienes y mercancías de contrabando, que por cierto no es un fenómeno unilateral, sino que también está caracterizado por la introducción ilegal de productos colombianos en el mercado venezolano, pero representa una gravedad notablemente mayor de consecuencias para el estado venezolano. ¿Por qué? Ese contrabando de combustible que desangra a Venezuela. Igualmente, el diferencial cambiario, la diferencia de precios que hay entre un país y otro ha hecho que esta distorsión se genere un contrabando que de verdad está haciendo un daño inmenso en Venezuela y lo reconocemos. El decreto 4136 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia en 2004 reconoce los más de 60 pasos ilegales o trochas por donde circula el grueso del contrabando, legitimando la práctica ilegal siempre y cuando se garantice el pago de tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La principal compañía petrolera de Colombia, Ecopetrol, corrobora en sus informes que entre los años 2009 y 2018 envió solamente el 56% de las cantidades requeridas para abastecer de combustible a las zonas fronterizas, lo que implica que el restante necesario se suministró por vías del contrabando. Aunque la producción petrolera ha bajado en los últimos años, la extracción ilegal de gasolina sigue siendo un problema grave. Diversas medidas han sido anunciadas por el Ejecutivo Nacional con el objetivo de frenar el robo. Sin embargo, muchas de ellas ni siquiera llegaron a una primera instancia de ejecución. Basta que las lacras colombianas de las mafias de la gasolina nos roben la gasolina. Les voy a poner la gasolina internacional. Es más, anuncio, voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. Ya basta que nos roben. ¿Y qué pasó entonces? Fin de la cita. Fin de la cita.